¡Despierta Chile! ¡Los niños están hacia arriba! ¡Chile! ¡Protegue a tu hijo! ¡Chile! ¡Despierta! ¡Chile! ¡Despierta! ¡Alerta! 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 ¡El gobierno católicario y la dictadura mundial están... ¡No la es! ¡No la es! ¡No la es! La dictadura mundial está ganando las ramas de nuestros niños. ¡Alerta! 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 ¡Despierta Chile! ¡Despierta Chile! ¡Tápate la cara si no quieres que te vean! ¡Ya! ¡Agenta 2003! ¡Aquí estamos un grupo de patriotas los que están afuera del Ministerio de Educación! ¡No a la ley ESI! ¡No queremos la pedofilia para nuestros hijos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No queremos la pedofilia para nuestros hijos! ¡Eso es un grupo de patriotas los que está aquí! ¡Nos vemos!